Por favor, no te preocupes demasiado, porque al final ninguno de nosotros tiene mucho tiempo en esta tierra. La vida es efímera. Y si alguna vez tenés dificultades, fijá tus ojos en el cielo de verano, cuando las estrellas se encadenan en la noche aterciopelada y cuando una estrella fugaz atraviesa la oscuridad convirtiendo la noche en el día. Pedí un deseo. Pensá en mí. Hacé tu vida espectacular. Sé que yo la hice. Roy Williams, 1951-2014